Sabor El gato ni se entera, él siempre está por fuera Se sienta en el portal a esperar a su amor Se sienta en el portal a esperar a su amor Se sienta en el portal a esperar a su amor Consíguete una buena compañía para ver las estrellas Consíguete una buena compañía para ver las estrellas Mamá dice que horrible, papá dice que horror El negro y Vilmar ríen con amo y señor El sapo ni se entera, él vive en la paloma Se sienta en el portal a esperar a su estrella Se sienta en el portal a esperar a su amor Se sienta en el portal a esperar a su amor Se sienta en el portal a esperar a su amor Se sienta en el portal, reflexión y punto final Consíguete una buena compañía para ver las estrellas Pero nadie es perfecto aquí en este lugar Y una estrella de verdad los puede despertar Despertar en las nieves del norte O en las playas de un mar tropical Despertar en las cuevas profundas O en un barco en el medio del mar Pescando con las tribus libres Que hablan con la estrella y que cantan por cantar Conmuevete con algo Conmuevete con algo Conmuevete con algo Hijo, el golpe de atrás Conmuevete con algo Y consíguete una buena compañía Para ver las estrellas Bailen Bailen! Consíguete una buena compañía para ver las estrellas Consíguete una buena compañía para ver las estrellas Consíguete una buena compañía para ver las estrellas